hola amigos y amigas yo soy ara y este es el nivel 10 de jonaz el cazador de monstruos del juego brain test 2 el cual dice el profesor cerebrón ayola cura úsala para detener a la horda para superar este nivel lo que tienes que hacer es tomar este bote de pintura llevarlo a la nube y luego tocas la nube no se preocupen es 100% orgánica muchas gracias por haber elegido mi vídeo por favor recuerda suscribirte a mi canal y me agradaría que le regales un me gusta a este vídeo yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo y